Ya que uno, ¿verdad?, busca la dirección del Señor, y ¿verdad?, en esta ocasión, ¿verdad?, si el Señor me lo permitió, y estaremos buscando, aleluya, la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, estaremos leyendo del versículo 24 al 27, y tan pronto usted lo tenga, Iglesia, usted me va a decir con un amén. Vive Jesús, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 a 27, aleluya. Y si usted lo tiene, usted me responde con un amén, si no lo tiene, ¿verdad?, esperamos por usted, le pedimos, aleluya, que si usted es tan amable, gloria a Jesús, nos pongamos sobre nuestros pies, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, ¿la Iglesia lo tiene? Amén. Amén. Leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred, dile al que está a tu lado, corred, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, vive Dios, de todos se abstienen, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y repito ese versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre Santo, Padre bueno, Señor, presentamos nuevamente a tu palabra, Dios, que ha sido leída. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Dios mío, hablando de nuestras vidas de una manera especial. Padre Dios mío, que tú pongas carbón encendido sobre mis labios, que esta palabra, Señor, entendemos que no tornará atrás vacía, sino que hay propósito en la misma. Padre Dios mío, usa mis labios. Bendice a tu pueblo, Dios mío, que está en la sintonía. Padre Santo, aquellos que vayan a escucharlo más luego, también, Señor, bendícele de una manera especial a través de esta palabra. Señor, y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra. Y antes que usted se siente, si usted tiene a alguien a su ladito, vive Dios, usted le va a decir el tema de esta mañana, gloria a Jesús. Si no tiene nada al lado, usted le va a mirar y le va a hacer seña y le va a decir el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es no seas eliminado, aleluya. Dale la mano al que está a tu lado y dile no seas eliminado, pero que el hermanito te escuche, gloria al Señor, aleluya. No seas eliminado, gloria a Jesús, aleluya. Usted puede tomar asiento, pero no se siente sobre la alabanza, vive Dios, aleluya. Y sabemos, vive el Señor, aleluya, que todo aquel que compite en una carrera, y ve Dios, sea de algún equipo, gloria a Jesús, de baloncesto, de voleibol, todo tipo, ¿verdad?, de juegos que hay, de deporte, el pista y campo, aleluya. ¿Cuántos saben que a mí me encantaba la pista y el campo? Gloria al Señor, aleluya. Y sabemos, vive el Señor, aleluya, que todo aquel que está, aleluya, compitiendo, jugando en un tipo de deporte, en un juego, aleluya, tiene una meta. O, gloria al Señor, no jugamos por jugar, no estamos corriendo por correr, sino que hay una meta. ¿Y cuál es la meta, vive el Señor, aleluya, de aquel que está, aleluya, corriendo, que aquel que está jugando, vive el Señor? La meta es poder llegar al final, a la meta, gloria al Señor, alcanzar el premio que el cual ha sido prometido, vive el Señor, aleluya. Y cuando yo, en mi juventud, en mi niñez, a mí me encantaba mucho el atletismo. Yo corría, ¿verdad?, gloria a Jesús, estaba en esos tiempos, ¿verdad?, en una shape mucho mejor, gloria a Jesús, aleluya, que corría, y no había quien me alcanzara, vive el Señor, aleluya. Y para mí eso era un deleite, eso era un gozo. Yo, yo cada vez que tenía que correr alguna de las, de las carreras, vive el Señor, aleluya, yo me gozaba, aleluya, porque era algo que ardía dentro de mí, vive Jesús, aleluya. Pero habían ciertas cosas que yo, como atleta, vive Jesús, aleluya, yo tenía que llevar a cabo, vive el Señor. Señor, yo tenía, una de esas cosas era esforzarme, amén. Yo tenía que esforzarme cuanto fuera necesario para yo poder, aleluya, llegar a la meta, con tal, vive Dios, aleluya, de no ser eliminada de la carrera, oh, vive el Señor, aleluya. Habían carreras que era, estaba en la carrera de pista y campo libre, que esa no tenía obstáculos, esa era la que estaba abierta y todo el mundo corría, gloria al Señor. Pero habían otras carreras que eran un poquito más difíciles y a mí, como yo era chiquita, se me hacía un poquito difícil porque era la, la carrera, vive el Señor, aleluya, que tenía las vallas, que había obstáculos y nosotros teníamos que correr y brincar esos obstáculos, aleluya. Yo, yo recuerdo que a mí no me gustaba mucho esa parte, pero la hacía, gloria al Señor, aleluya. Y en el camino del Señor nosotros también vamos, estamos en una carrera, aleluya. Vamos a ver momentos donde el camino va a estar despejado, pero van a ver momentos donde en el camino nos vamos a encontrar muchos obstáculos. Y yo no sé de ti, pero mi mayor premio sería poder alcanzar, aleluya, el premio que me tienen preparado para mí. Pero en esta mañana dile al que está a tu lado, depende de ti, oh, gloria al Señor, depende de mí, depende de cada uno de nosotros, aleluya, si llegamos o no llegamos, poderoso Dios. Porque en esta meta, en esta carrera, hay, hay un enemigo que nos quiere eliminar, hay un enemigo que te quiere sacar del camino, hay un enemigo que te tiene a ti como amenaza, pero yo no sé de ti, yo he dicho, yo voy a llegar al final, aleluya, poderoso Dios. Y cuando entramos a esta porción bíblica, escrita por nuestro hermanito Pablo, vive Dios inspirado por Dios, dirigido por Dios, aleluya. Vemos a Pablo que nos presenta el camino del creyente y lo compara a una carrera a la que todos te debemos finalizar, dígale el que está a tu lado, debemos finalizarla, aleluya. Esto es aleluya, no se puede dejar la carrera a medias, no se puede dejar la carrera a mitad, no se puede, aleluya, cansar en el medio del camino, no se puede dejar caído en el camino, gloria al Señor, aleluya. Y hay una urgencia que nos estaba hablando Pablo en esta porción bíblica, porque yo he entendido que cuando yo estaba leyendo esta palabra, había una urgencia que Pablo me estaba hablando, había una urgencia que me estaba diciendo el Dios Todopoderoso, porque yo quiero llegar a esa meta, vive Jesús, ¿cuántos lo pueden adorar, aleluya? Y esta carta fue escrita, gloria a Jesús, cuando Pablo residía en Éfeso, en la tercera, el tercer viaje misionero, gloria a Jesús, y dice que llegaron a los oídos de Pablo, vive Dios, aleluya, ciertas noticias de ciertas problemitas que estaban ocurriendo en medio de los corintos, aleluya, ciertas situaciones internas que estaban pasando en esta iglesia, vive el Señor, aleluya. Y esta carrera, gloria a Jesús, aleluya, que estaba, aleluya, hablándonos Pablo, en este lugar es una carrera real, no es una carrera fisticia, no es una carrera que estamos peleando para alcanzarnos el trofeo, no, 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 aquí hay una meta mucho mayor, vive Dios, aleluya. Gloria, qué lindo es el Señor, aleluya. Y comienza Pablo a hablarle a los corintos, vive Jesús, y llegamos a esta porción bíblica donde le dice, le hace una pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, se dice que en esta ciudad de Corinto, se practicaban las carreras, deportes también de lucha, deportes más fuertes, vive el Señor, aleluya. Y entre los corintos, este deporte de carrera, era muy familiarizado para ellos, aleluya. Y vemos a Pablo que le comienza a exhortar a los creyentes a correr la carrera que se tiene por delante, vive Dios. Dice que todos los participantes que se enlistaban a correr en esta carrera, ellos tenían que pasar por un periodo de diez meses, vive Dios, de un entrenamiento obligatorio, aleluya. Y si ellos no pasaban ese entrenamiento obligatorio, gloria a Jesús, aleluya, ellos no iban a poder continuar con el restante, aleluya, para entrar a la carrera, gloria a Jesús, aleluya. Y que nos dice el Señor, aleluya, que en esta carrera tú vas a necesitar resistencia, vive Dios, aleluya. Cuando pueden decir, Señor, yo necesito resistencia, aleluya, que cuando venga el obstáculo en el camino, yo diga, yo voy a checar, aleluya, que cuando venga los que venga en el camino, yo diga, yo voy a perseverar, que cuando se levante el enemigo como río, aleluya, yo digo, Señor, yo llegaré, aleluya, porque hay una meta grande que nos tiene preparada. Y le dice Pablo, todos, a la verdad, corre. Pero uno solo, se lleva el premio. Le dijo, corred, de tal manera que lo obtengáis. Hay que obtenerlo. Yo no sé de ti, pero yo quiero obtener ese premio, gloria a Jesús. Corred, de tal manera que lo obtengas. Corred, de tal manera que puedas alcanzarlo. Gloria al Señor, aleluya. Y todos estamos en esta lucha, en esta carrera, todos estamos corriendo. Aleluya. Todos estamos luchando. Todos estamos, aleluya, queremos alcanzar la meta. Oh, gloria al Señor, aleluya. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que para nosotros poder alcanzar esa meta, como dijo Pablo, oh, gloria al Señor, aleluya. Esa meta que queremos obtener, usted tiene que luchar, usted tiene que tratar. Hay gente que se han quedado en el camino porque ni siquiera quieren tratar. Oh, gloria al Señor, aleluya. Hay gente que no han llegado, no quieren, no los encuentran hoy día porque se han quedado en mitad del camino. Oh, poderoso Dios, no han tratado. They give up, aleluya. Pero nosotros no somos de los que se rinden. Nosotros no somos de los que entregamos, aleluya, a mitad del camino. Nosotros somos de los que perseveramos hasta el final, oh, gloria a Jesús. Porque hay una meta que yo tengo que alcanzar. Oh, vive el Señor, yo recuerdo y yo sé que yo le he contado, ¿verdad?, esta historia. Y habían algunas hermanas, ¿verdad?, que se reían. Porque cuando yo era joven, se nos abría, ¿verdad?, había para noviembre una carrera. No sé si ustedes también lo corrieron cuando estaban en Puerto Rico. Esa carrera se llamaba la carrera del pago, aleluya. Y yo recuerdo que cuando llegaba ese momento, aleluya, todos salíamos contentos y alegres. Vamos a llegar corriendo, corriendo. Y eso era una carrera larga, no era una carrera de aquí a la esquina, era una carrera que tenía sus millas, aleluya. No recuerdo cuántas millas eran las que corríamos. Pero yo salía, aleluya, con esa alegría, con esa gran expectativa, gloria a Jesús, de que yo iba a llegar al final, oh, poderoso Dios. Y recuerdo, ¿verdad?, sea la gloria del Señor, aleluya, que todas las veces que competía en esa carrera, siempre me llevaba ese pavito. Porque yo tenía, aleluya, que alcanzar una meta. Y yo no estoy corriendo para alcanzar un pavo, pero yo estoy corriendo para alcanzar la meta mayor, aleluya. Y yo recuerdo que yo tenía que entrenar, yo tenía que prepararme para poder alcanzar ese pavito y llevarse a la casa a mi mamá. ¿Sabe por qué? Porque mi familia estaba esperando ese sustento en esos días, aleluya. Y yo he entendido que yo tengo que llegar porque hay una familia mía que también está dependiendo de mí, aleluya. ¡Oh, mi alma te alaba! Y entendíamos que todos no iban a obtener el premio, aleluya. Pero aunque la situación se viera difícil, no importando, vive Jesús, los obstáculos que íbamos a encontrar, yo entendía que yo tenía que tratar lo mejor, aleluya. Yo entendía que yo tenía que dar lo mejor de mí, oh, gloria al Señor, aleluya. Yo entendía, gloria a Jesús, yo que tenía que correr, aunque me cansara en el camino, pero yo tenía que esforzarme y seguir peleando la buena batalla de la fe. Dile al hermano que has taturado, hermanito, ¡corre! ¡Corre, corre, corre! Aunque te canses, pero ¡corre! No te quedes en el camino, gloria a Jesús, aleluya. Hermano, ¡corre de tal forma que los tengas! Estamos casi a punto de alcanzarlos. Ahora no es el tiempo para quedarnos en el mitad del camino. Ahora es tiempo para alcanzarnos hacia adelante y obtenerlo, vive Jesús. ¡Corre, hermano! ¡Corre! Dile al que está a tu lado que te escuche. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que llegar! ¡Corre, corre! ¡Hay algo que nos está esperando, vive Jesús! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Sí, vamos a llegar! ¡Sí, hermanito, vamos a llegar! ¡Sí, hermana, vamos a llegar! ¡Aleluya! ¡Corre, corre! ¡No te quedes, aleluya, en mitad, aleluya! ¡Yo estoy palpando, aleluya, ese premio! ¡Yo lo estoy palpando, yo lo estoy palpando, yo lo estoy viendo! ¡Aleluya, que ya está ahí preparadito! Pero hay que correr de tal manera, dijo Pablo. ¡Corre de tal manera! ¿Y cómo vamos a correr? Hay unas instrucciones de parte del Señor. Hay una forma que vamos a poder alcanzar. Hay una forma, aleluya, que Pablo nos quiere hablar en este día. ¡Aleluya! Corriendo, guardándonos para el Señor. Guardándonos en santidad. Guardándonos puros para Dios. Guardándonos, aleluya, santos. Aleluya, irreprensibles para su venida. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aleluya! ¡Vive el Señor dejando todo aquello que quedó atrás! Dejando todo lo que quedó atrás. Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 12, 13 y 14. Mira lo que dice Pablo. Y esto es lo que el Señor quiere hablarnos hoy. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aleluya. Yo no sé qué fue lo que quedó atrás. Pero hoy es borrón y cuenta nueva. Aleluya. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Si en el año 2016 fracasaste, hoy es un día para enlistarte en esa carrera. La gloria a Jesús y para que te extiendas a la lucha a los que están por delante, vive Jesús. Prosigo. Dile al que está a tu lado. Prosigue. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue, hermano. Prosigue. Prosigue. Hay que proseguir. Prosigue. Esta que está aquí nunca te va a decir, quédate sentado. Quédate parado. No, no, no. Hay que seguir prosiguiendo. Hay que alcanzar. Hay que moverse. Hay que actuar. Gloria al Señor. Prosigue, hermano. Prosigue. Hay que seguir prosiguiendo. Hay un llamado que el Señor nos está haciendo hoy a proseguir. Aleluya. Adelante. Yo no voy a mirar atrás. Aleluya. Mi pecado quedó atrás. En Cristo somos nuevas personas. Suelta, aleluya, todo aquello que te sea una carga. Que te pueda impedir en el camino. Gloria a Jesús. Para que tú puedas llegar a las ventas. Aleluya. Y me llama mucho la atención. Porque la palabra ha sido, en estos versículos que le leí, quiere decir tomado. Agarrado. Aunque no lo hemos alcanzado. Pero prosigo para ver. Esto fue lo que, en mis propias palabras. Pero prosigo para ver si logro tomar para lo que también fui tomado. Aleluya. Aleluya. Por Cristo Jesús. Aleluya. Y yo no sé. Aleluya. Venga, pastor. Aleluya. Venga acá usted. Aleluya. El Señor, aleluya, ha agarrado a algunos aquí en este lugar. Como decía Zacarías ante Josué. Aleluya. Este es un tizón tomado. Un tizón agarrado del infierno. Y el Señor, aleluya. Agarra que está tu dedo y dile, tú eres un tizón que fuiste agarrado, tomado del infierno. Fuimos sacados de ese pecado. Fuimos sacados, aleluya, de ese incendio. Aleluya. Y Josué. Aleluya. Se les dieron nuevas vestiduras. Aleluya. Porque nosotros fuimos tomados del incendio. Aleluya. Porque nosotros íbamos camino al infierno. Vive Dios. Aleluya. Yo fui tomada. Yo fui agarrada. Mi vida estaba perdida. Mi vida estaba en nada. Sin Cristo estaba frita. Como dice el pastor. Yo no tenía esperanza. Pero yo fui agarrada. Aleluya. Del infierno. De la que el brama de ese incendio. Oh, poderoso. Y dice que cuando es así, es algo que fue tomado con fuerza. Aleluya. Arrebatado de ese incendio. Vive Dios. Aleluya. Fuimos tomados por Cristo para lograr. Fuimos tocados por Cristo para seguir. Aleluya. Cristo no nos sacó del incendio para que nos quedáramos sentados. No, no. Esas son mentiras del diablo. Señor, no rependa. Oh, gloria a Jesús. Muchos dirán. Como hemos escuchado, muchos dirán que esto es duro. Sí, no te puedo mentir, que esto es duro. Aleluya. Esto hay que estar, verdad, completamente comprometido. Pero hay una palabra que nos dice Filipenses. Filipenses 4.10 que lo dice. Tú lo sabes. Que todo lo podemos en Cristo. Filipenses lo dijo. Aleluya. Que todo lo puedes en Cristo. Y cuando Dios dijo que todo es todo. Aleluya. No es a mitad. No es a medias. Todo lo podemos en Cristo. Hay que llegar, hermanito. Yo no sé si tú tienes urgencia de llegar. Pero yo tengo urgencia. Yo quiero llegar a esa meta. Vive Dios. Aleluya. Corre, corre. Aunque hayan obstáculos. Corre. Dile que está a tu lado. Hay obstáculos. Pero vamos a llegar. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vive Dios. Dios es bueno. No dejes que nada ni nadie, gloria a Jesús, se meta en el camino. Aleluya. Jesús en Mateo dijo, gloria a Jesús, cuando vayáis por el camino, no saludéis a nadie. Si hay alguien que se te mete en el camino y te es estorbo, no lo saludes. Sigue para adelante. Aleluya. No permitas que nadie se te meta como estorbo en el medio. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí, porque hay veces que se nos meten gente en el camino para estorbarnos, para sacarnos del propósito. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero en este día, aleluya, hay que seguir corriendo. Vive Dios. Aleluya. Corre, hermanito. Corre. Corre. Aleluya. No te detengas. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Que hay que llegar a esa meta. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, Dios. Dice el versículo 25, que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, haciendo una compasión entre dos, a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, diga, pero nosotros, una incorruptible. Aleluya. Y hay una manera por la cual lucha, estamos peleando, estamos peleando, estamos luchando en esta carrera. Estamos, aleluya, tratando de llegar. Gloria al Señor. Aleluya. Y esta palabra, el Señor, la traje para cada uno de nosotros, aleluya. Porque en esta lucha, gloria al Señor, hay que pelear. ¿Y sabe qué? Hay que pelear contra esta carne. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Mira que la carnecita a veces se quiere levantar. Vive Dios. Aleluya. Esto es una lucha traigual. Como yo siempre digo, gloria a Jesús. En esta lucha, Pablo nos dijo, hay que abtenerse. Hay que renunciar. Hay que, gloria a Jesús, privarse de todo aquello que te pueda impedir llegar a la meta. De todo lo que te pueda hacer daño. Vive Dios. El atleta. Gloria a Jesús. Cuando yo era atleta, vivía el Señor. Aleluya. Yo me abstenía de varias cosas. Aleluya. Días antes no podía comerme un plato entero de arroz porque cuando fuera a correr, el arroz velado me iba a hacer estorbo. Tenía que entrar en una dieta rígida. Tenía, gloria a Jesús. Aleluya. Que hacer mis ejercicios. Vive el Señor. Tenía que mantenerme activa. Vive Dios. Aleluya. El atleta se abstiene, se aguanta, se priva. Vive Dios de los placeres. Sí, Señor. Gloria a Dios. De aquello que cuando nos decían, veinte, vamos para comer acá y a comer aquello bueno, el atleta dice, no, eso a mí no me conviene. Eso no es bueno para mi salud. Vive el Señor. Aleluya. El atleta practicaba. Vive el Señor. Aleluya. Para estar en un buen estado. Vive el Señor. Tenía que privarse de comer cualquier cosa. Aleluya. Y la iglesia también tiene que privarse de comer cualquier cosa. Aleluya. Tenía un buen plan alimenticio. Gloria a Dios. Y tenía que tener una vida saludable o poderoso. Aleluya. Dígale que está a tu lado. Hay que andar de buena forma. No engordes, hermanito. No se puede. Hay que andar de buena forma. Aleluya. Lo estamos hablando espiritualizándolo. Gloria a Jesús. Aleluya. No se puede andar de cualquier forma. Hay que andar. Aleluya. De buena forma. Gloria a Jesús. Aleluya. Por eso vive el Señor. Aleluya. Con Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos crucificaron la carne? ¿Cuántos la sometieron al Espíritu? ¿Cuántos le han dicho la carne? No, tú no vas a hacer lo que a ti te gusta. Ahora tú te sometes al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Con Cristo estoy crucificado. Más ahora no vivo yo. Ahora yo entregué mi yo. Y ahora que Jehová haga conmigo como él quiera. Que ahora Jehová haga como solamente él sabe hacer. Hemos entregado la vida de pecado. Nuestros placeres pasados. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y como usted se ha guardado, ha renunciado. Cuando usted hizo el plan de salvación, usted dijo. Señora, aquí me entrego. Perdóname por todo lo que he hecho. Usted renunció a lo pasado. Usted renunció al pecado. Usted renunció a los malos hábitos. Aleluya. Por eso Pablo nos dice. Abstenerse. Oh, gloria al Señor. Y la palabra abstenerse se traduce en el griego agonizomie. Creo que la dije correcta. Santo. Diga agonizomia. Agonizomia. Oh, gloria al Señor. Esta palabra proviene de la palabra española agonizar o hacer morir. Aleluya. Por eso Colosenses, en su carta, en el capítulo 3, el versículo 5, nos dice que haced morir. Aleluya. Una persona que lleva 10, 15, 20 años y todavía no ha muerto. Aleluya. A los que no le agrada a Dios, hay que arrepentirse y volverse a entregar a Dios. Porque yo he entendido que cuando venimos a Cristo, hicimos morir, hicimos morir los terrenales en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, zapalicia. Que es digno de la tria y por ahí sigue. Gloria a Jesús. Aleluya. Ay, que no puedas ser eliminado. No seas eliminado, amado hermano. No seas eliminado. Poderoso Dios. Aleluya. Que cuando la carne te diga, agarra pa' acá. el Espíritu te dice no vas para allá, aleluya que cuando la carne te diga, mira el Espíritu te dice, tus ojos guarda tus ojos, que cuando la carne te dice aleluya, haz esto a lo otro el Espíritu te dice, no lo hagas aleluya no lo hagas aleluya, porque yo voy en algo yo voy en camino a algo celestial poderoso, hay que renunciar amado hermano, hay que renunciar vive Dios aquello, hay que renunciar a todo aquello que nos pueda impedir llegar al cielo, aleluya hay que renunciar a todo aquello que nos pueda impedir alcanzar oh gloria a Jesús gracias Señor aleluya hay que ser como José, y usted conoce la historia de José José en Génesis nos habla cuando él estaba allá en una posición que lo puso en una posición alta José fue tentado a la vasalla José fue tentado vive Dios, aleluya por la esposa de Potifar y usted conoce la historia y que hizo José José no cayó ante la tentación José corrió, aleluya tienes que correr, aleluya de la tentación corre hermanito, corre aleluya, no permitas que Satanás te ensucie tu vestidura oh gloria al Señor, aleluya y José vive Dios, aleluya dice que era un hombre que había hallado gracia un hombre que dice que Dios andaba con él aleluya vive Dios y si tienes que correr como hizo José que hasta dejó parte de su vestidura corre hermano hay algo mayor que el Señor te quiere dar abstente huye gloria al Señor aleluya no caigas aleluya contra la carne no caigas a la carne a los deseos que ella te presenta porque esto es pasajero todo lo que el enemigo te presenta en frente de ti los platitos en bandeja de oro todo eso es pasajero más lo que Dios tiene para con nosotros eso es eterno aleluya porque nos espera esa corona incorruptible y esa es la corona por la cual yo estoy corriendo yo no sé que tú has pensado en este caminar porque tú estás corriendo pero yo estoy corriendo por una corona no estoy corriendo por el llamado el llamado no salva aleluya yo estoy corriendo aleluya por llegar al cielo yo estoy corriendo aleluya por alcanzar el premio mayor aleluya ese es nuestro premio iglesia ese es nuestro premio Apocalipsis nos dice gloria a Jesús aleluya capítulo 2 versículo 10 que dice que sea fiel hasta la muerte sea fiel hermanito sea fiel hay que ser fiel gloria a Jesús aleluya hasta la muerte dice que nos dará la corona de la vida aleluya aleluya tú no estás corriendo por cualquier cosa no estamos corriendo por cualquier cosa aleluya es por algo que nos va a entregar el señor mismo aleluya que lindo verdad cuando él nos ponga esa corona sí señor gloria a Dios aleluya vale la pena vale la pena vale la pena tenerse vale la pena renunciar vale la pena aleluya privarse gloria al señor aleluya vive Dios quizás quizás otros no le han dado importancia a ese premio quizás hoy algunos no están muchos se han cansado en el camino muchos la lucha la batalla no han tenido la fuerza usted siga peleando usted siga batallando gloria al señor aleluya no te rindas llega el cansancio físico llega el cansancio hasta espiritual aleluya que a veces no quiere dejar con las manos cruzadas pero no te rindas no te canses aleluya no te quedes en el camino gloria al señor aleluya hay que seguir gloria a Jesús aleluya alcanzando el reino de los cielos aleluya la corona que están buscando acá en la tierra el hombre es una corruptible usted sabe gloria a Jesús que la corona que se le entregaba a los que jugaban en esta carrera de estos deportes en Corinto se le entregaba una corona de olivo pero esta corona era una corona corruptible ¿sabe por qué? porque la corona solamente duraba a lo máximo de dos a tres años más la corona que Dios te está preparando aleluya esa corona es permanente aleluya es eterna aleluya y hay algo que Dios tiene para nosotros no seas eliminado hermanito aleluya no podemos ser eliminados vive su nombre y nos dice aquí gloria a Jesús el versículo 26 así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera que peleo no como quien golpea al aire y es muy importante que el creyente el hijo de Dios en esta carrera nos mantengamos enfocados aleluya que mantenga su mirada en el premio supremo aleluya no permitamos que nada nos distraiga oh gloria al señor aleluya no permitamos aleluya que nada se nos meta en el medio para sacarnos hebreos capítulo 12 versículo 1 al 2 nos dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos aleluya que te dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante gracias y el versículo 2 nos dice puesto que los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe oh gloria al señor aleluya un poderoso Dios y el secreto es iglesia que nosotros nos mantengamos mirando a Cristo que nosotros nos mantengamos mirando a la cruz oh gloria al señor aleluya viviendo como Jesús viviendo como Él vivía aleluya caminando como Él caminaba desempeñándome como Él se desempeñaba aleluya que antes de actuar vive Dios aleluya pensemos what would Jesus do que haría Jesús oh gloria al señor aleluya que haría Jesús ante tal situación y cuando nosotros nos ponemos a pensar y pensamos wow cómo actuaría Jesús aleluya todo lo que pensábamos hacer se quedó atrás aleluya porque cuando pensamos como Jesús aleluya todo es diferente aleluya por eso hermano no es en vano hay propósito vive Dios aleluya que tú estés corriendo la carrera oh gloria a Jesús dijo Pablo sino que golpeo diga yo estoy golpeando yo estoy golpeando mi cuerpo y lo ponemos en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado hay que golpear nuestro cuerpo saca manse Gálatas 5 17 nos dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen hay una lucha entre sí para que no hagas lo que quisieres eso es golpear el cuerpo eso es cuando llega lo que llega se te presentó aquello se te presentó lo otro lo lindo lo hermoso aleluya yo estoy golpeando mi cuerpo lo estoy poniendo en servidumbre lo estoy poniendo gloria a jesús aleluya en esclavitud aleluya lo estoy entregando completamente a cristo que se sujete la carne al espíritu vive dios aleluya que cuando la carne le decía al atleta vive dios estás cansado quítate del camino gloria a jesús aleluya date por vencido vive dios el atleta entendía que no se podía dar por vencido aleluya y usted es un atleta aleluya y usted tiene que entender que no nos podemos dar por vencido que no nos podemos aleluya podemos dar vencido porque no queremos ser eliminados que cuando el mundo te dice cójalo suave que tú eres muy rajatabla que tú eres aquello que tú eres lo otro mira como tú te viste que pareces un viejo pareces una vieja dile yo estoy nadando en contra de la corriente yo estoy nadando porque yo quiero llegar al cielo yo estoy aleluya entregando mi cuerpo en servidumbre aleluya yo estoy golpeando yo estoy golpeando cuantos están golpeando dile 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 que está a tu lado yo estoy golpeando yo estoy golpeando no me voy a cansar yo voy a seguir golpeando aleluya oh poderoso aleluya no nos vamos a rendir amen aleluya oh gloria a jesús vive dios hay que nadar en contra de esa corriente para no ser eliminados aleluya hay que nadar hay que seguir golpeando hay que seguir aleluya entregándolo entregando todo aquello todo señor saca 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 de mí todo aquello gloria a jesús aleluya porque yo estoy caminando estoy caminando estoy corriendo estoy llegando voy a alcanzarlo gloria a jesús porque no voy a ser eliminado si el mundo te golpea si el enemigo te golpea aleluya dale tu golpe para atrás gloria al señor aleluya dale duro si se te está haciendo duro dale más duro si se te está haciendo imposible dice que todos lo podemos en cristo aleluya sigue golpeando aleluya porque mira que la carne se levanta muchas muchas veces para que hagamos lo que ella quiere pero yo no voy a ser eliminada que lindo dios yo no voy a ser eliminado diga yo no voy a ser eliminado yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer para alcanzarlo gloria a jesús la palabra en génesis nos habla de dios de un ejemplo de una persona que fue eliminada y que triste no queremos que eso pase que feo gloria a jesús que esta persona fue eliminada génesis 19 y vemos allí verdad que el lot dios le había ordenado a lot que saliera de sodoma de comorra verdad por el pecado que había en ese lugar porque iba a destruir ese lugar y le dijo a él que se llevara a sus hijas a su amada esposa gloria a jesús aleluya pero me da mucha tristeza porque la mujer de los fue eliminada ¿sabe por qué? porque la mujer de los estaba aguantada las cosas terrenales ella miró hacia atrás y aquí no podemos mirar hacia atrás aquí tenemos que seguir hacia adelante tenemos que seguir alcanzando vive Dios aleluya hay que escapar como le dijo Dios a lot escapa por tu vida gloria a jesús aleluya no mires tras ti aleluya no te pares gloria a Dios escapa no sea que perezcas y esta mujer fue eliminada fue hecha una estatua de sal aleluya hay que levantarse gloria a jesús hay que levantarse gloria al señor hay que soltar el asientito vive Dios no te pares no te detengas no seas eliminado pueblo gloria a jesús todo aleluya no seas eliminado toca el que está a tu lado gloria a jesús míralo y dile gloria al señor no mires al lado aleluya no mires aleluya porque te pueden descualificar no mires atrás porque te pueden descualificar aleluya mantente corriendo haz la meta porque tú sabes que que el diablo está buscando a descualificar a algunos de esta carrera gloria a Dios saca mancera el diablo está buscando aleluya eliminar a unos cuantos ¿sabe por qué? porque el destino final de Satanás la muerte de sus demonios aleluya es ser eliminado cuando Dios aleluya los destruya y él también está queriéndose descualificar a algunos para llevárselo pero diga que no yo no voy a ser eliminada gloria a jesús yo no voy a ser eliminado vive el señor corre aleluya ya que has puesto la mano en el arado no tornes tu mirada hacia atrás gracias a Dios la mujer de los tornó su mirada hacia atrás y fue lamentablemente eliminada aleluya ninguno que poniendo su mano en el arado Lucas 9 62 mira hacia atrás todo aquel que llevaba el arado no miraba hacia atrás la persona que manejaba el arado tenía que estar enfocada porque entendía que el animalito o el buey o la vaca lo que fuera hacerla ayudarlo a mover en la carreta aleluya iba a ir hacia adelante y por eso no podemos mirar hacia atrás vive Dios por eso sigue corriendo sigue adelante vive Dios aleluya la parte más triste de este mensaje en la que nos habla Pablo en la segunda parte en el versículo 27 no sea que habiendo sido heraldo para otros y usted sabe el resto yo mismo venga a ser eliminado y esta es la parte más difícil del mensaje de esta noche de este día que nos decía Pablo que después de haber sido un heraldo que es un heraldo un heraldo es un mensajero un predicador aquel que es maestro que lleva las buenas nuevas a los estudiantes un heraldo gloria a Jesús aleluya es aquel que promueve el portador de las buenas nuevas y lo que nos decía Pablo es después de haber hecho tanto después de haber alcanzado tantas vidas aleluya después de haberle predicado al primo después de haberle predicado a la vecina después de haberle predicado al hermanito que se ganó para Cristo que usted vaya a ser eliminado aleluya no se puede gloria al Señor aleluya para mí eso sería una vergüenza después de haber predicado tanto esta poderosa palabra que yo vaya a ser eliminada no, no, no no se puede permitir hermano por eso gloria a Jesús aleluya hay que seguir peleando hay que seguir corriendo hay que seguir caminando oh gloria al Señor aleluya hay que seguir corriendo esta carrera hay que seguir nadando en contra de esa corriente aleluya después de haber sido embajador de Cristo después de haber peleado tanto ya que estamos casi llegando a la meta que yo me vaya a morir en la orilla como escuchamos esa frase de muchas personas que nos vayamos a morir en la orilla es algo que no se puede y ver Señor aleluya por eso hay que tener esta palabra en la tabla de nuestros corazones que no seamos eliminados iglesia que no seamos eliminados estoy terminando que no seamos eliminados aleluya no lo podemos permitir medite gloria a Jesús eso no puede pasar por eso hermano siga corriendo siga luchando siga falta poco aleluya para alcanzar el premio no te detengas aleluya vive Dios Pablo fue constituido un heraldo un apóstol que lindo Dios un maestro y él entendía muy bien que tenía una gran responsabilidad que lindo Espíritu Santo un gran reto delante de él y eso lo hemos entendido cuando buscamos la palabra eliminado en griego es adoquimos y quiere decir la idea de ser rechazado o reprobado el examen y cuando usted toma un examen tú no lo quieres volver a tomar aquellos que están tomando instituto tú no lo quieres reprobar tú no lo quieres reprobar tú no lo quieres reprobar gloria a Jesús aleluya por eso tenemos que examinarnos en este día como Pablo mismo se tuvo que examinar si estamos o no estamos que no vayamos a ser eliminados porque decía Pablo al comienzo de esta palabra que no todos llegarán yo quiero que todo el mundo sea salvo usted quiere que todo el mundo sea salvo que todo el mundo llegue queremos que nuestros familiares lleguen queremos que nuestros compañeros lleguen queremos que nuestros hijos lleguen pero dice que no todos llegarán es más dice la palabra del Señor que como la arena hay alguien lucha y usted ha ido a la playa ¿verdad? si han ido tú te pones a contar la arena y tú no la vas a poder terminar de contar que no seamos eliminados Pablo nos aconseja hacer ese atleta que sometía su cuerpo a un estricto régimen alimenticio para poder presentarse a sí mismo como que como un corredor digno de competir la abstención la negación que hacen los atletas para poder cumplir su objetivo esa es la misma que nos desafía esta palabra hoy a negarnos a nosotros mismos porque hay un premio que hay que obtener hay un premio que obtener y de Dios ¿y qué nos dice hoy? que hay que correr dile al que está a tu lado hay que correr hay que alcanzar la meta dígalo hay que alcanzar la meta hay que abstenerse de todo aquello hay que correr con los ojos puestos en el blanco hay que seguir golpeando la carne hay que seguir peleando y no darnos por vencidos para no ser descualificados para no ser eliminados vive Dios aleluya el único que debe ser eliminado aleluya es Satanás sus demonios el pecado la muerte vive Dios como nos habla totalicipente ese es el que tiene que ser eliminado aleluya Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos eliminados y como nos dice Pablo y con este versículo vela les dejo santo eres Jesús segunda de Timoteo capítulo cuatro versículo siete al ocho y usted búsquelo y márquelo si no lo tiene marcado dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás diga por lo demás aleluya me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor el juez justo esa es la recompensa gloria a Jesús que cuando aleluya podamos alcanzar digamos como Pablo he peleado he corrido no me he detenido he alcanzado gloria al señor aleluya he llegado a la meta gloria al señor aleluya si usted quiere llegar a la meta levántase y póngase sobre sus pies entienda gloria a Jesús aleluya que esto es una exhortación del señor a la iglesia a no rendirnos a no dejar quedarnos en el medio del camino alcanzar lo prometido aleluya a no detenernos porque aleluya hay una promesa hay un premio que tenemos que alcanzar julio hay un premio que tenemos que alcanzar aleluya hermano Giovanni hay un premio que tenemos que alcanzar el menorlando hay un premio que tiene que alcanzar oh pueblo de Dios hay un premio que tenemos que alcanzar tenemos que alcanzar aquí no se vale el no puedo aquí no se vale el no me voy el no voy a seguir adelante aquí no se vale el me voy a rendir eso son mentiras de Satanás los reprendemos y los estamos en el nombre de Jesús aleluya porque aquí vamos a seguir peleando porque hemos entendido aleluya que hay una meta que yo voy a alcanzar cueste lo que me cueste así sea aleluya sin una pierna que llegue al cielo pero yo voy a alcanzarla así sea gloria Jesús arrastrándome como muchos llegaron en este día pero yo voy a llegar a la meta aleluya no se puede dar por vencido aquel atleta que Dios lo tomó para ser atleta no puede quedarse en el camino no puede aleluya quedarse atrás oh poderoso Dios aleluya en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo aquel que se torne atrás yo no te puedo garantizar que regrese para atrás oh gloria al Señor aleluya por eso aleluya no podemos detenernos no nos podemos quedar en mitad del camino corre al que está a tu lado y agárralo y dile vamos a llegar agárrate a tu lado si tienes a alguien adelante si usted no tiene a nadie haz que tienes a alguien que el Señor va a tu lado y diga yo voy a llegar yo voy a llegar yo voy a llegar vamos a llegar dile que está a tu lado hermanito el hijo hija vamos a llegar a la meta oh tú eres poderoso aleluya en esta hora gloria a Jesús aleluya se ha predicado esta corta palabra Señor he traído lo que tú me has dado para esta iglesia para este pueblo Señor entendemos Padre que tu palabra ha hablado a mi vida como ha hablado a cada hermano Señor que tú nos estás encouraging que nos estás aleluya animando a seguir la carrera que tenemos por delante que tú no aceptas Señor ninguna excusa que tú no aceptas Señor ningún aleluya no puedo que tú no aceptas me voy a rendir que tú no aceptas me voy a detener que tú no aceptas esto está duro aleluya Padre que seas tú fortaleciendo tu iglesia en este día que tu palabra Señor llegue a cada corazón Padre Dios mío y que podamos alcanzar día a día la presencia tuya que podamos Señor si tú vinieras hoy podamos alcanzar Dios mío el premio de la corona Señor te damos gracias Jesús amén 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 gloria a Jesús si hay alguien verdad que tuviera necesidad de oración en esta hermosa mañana si el pastor puede poner un instrumental gloria a Jesús aleluya si alguien tuviera una necesidad aleluya aquí está el altar hay unos espacios que están marcados usted necesita oración usted vino probablemente cansado ha dicho en el camino Señor cómo voy a seguir el Señor te quiere fortalecer el Señor te quiere dar nueva fuerza aleluya hemos aleluya de alcanzar el premio mayor y si tú quieres tener la victoria prosigue prosigue hacia la meta y si tú quieres tener la victoria prosigue prosigue hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante aunque el diablo se levante hacia adelante hacia adelante hacia adelante Aunque el diablo se levante, prosigo, prosigo hacia adelante Oh, qué lindo Diablo se levante, prosigo, prosigo hacia adelante Batallando aunque el diablo se levante Y si tú quieres tener la victoria Prosigue, prosigue hacia la meta Y si tú quieres tener la victoria Prosigue, prosigue hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante Hacia adelante, aunque el diablo se levante Hacia adelante, hacia adelante Hacia adelante, aunque el diablo se levante Hacia adelante, hacia adelante Hacia adelante, aunque el diablo se levante Tú vienes contra mí con espada y jabalí Nada más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Levanta tu mano y donde tú estás Tú vienes contra mí con espada y jabalí Nada más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Jehová te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Pues él peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que de Dios es el poder Y que de Dios es el poder Que de Dios es el poder Que de Dios es el poder Y que de Dios es el poder